Los secretos que casi nadie notó de Toy Story Toy Story es una película infantil de animación por computadora, dirigida por John Leicester, estrenada en 1995 y producida por Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, además de ser también la primera cinta animada completamente hecha con efectos digitales en la historia del cine. En el elenco principal está Tom Hams y Tim Allen, quienes prestaron sus voces a los personajes protagonistas, Woody y Buzz Lightyear respectivamente. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes que cobran vida cuando su dueño no los ve. Mientras tanto, Woody no se siente tan contento cuando Buzz llega a la colección de juguetes de Andy, pues comienza una rivalidad que a lo largo de la película termina en convertirse en una gran amistad. Gracias al éxito obtenido en su primera cinta, Toy Story logró lanzar una secuela en 1999 y una tercera parte, la cual se creía sería el final de la franquicia en 2010. Sin embargo, al poco tiempo se anunció que existía una nueva entrega, donde los juguetes de Andy, ya en manos de Bonnie, vivían nuevas aventuras y se reencontrarían con viejos amigos, además de incluir a muchos nuevos personajes. Pero antes de ver la nueva película de Toy Story, es necesario que conozcas algunos datos curiosos de las tres películas pasadas. Número 1. El librero de Andy. En la primera película, los libros que Andy tiene en una repisa son títulos de otros cortometrajes de Pixar. Número 2. Todos son Andy. ¿Sabías que todos los amigos de Andy que van a su fiesta de cumpleaños en la primera película lucen exactamente igual que Andy? Número 3. Alien. El juego Watch a Alien de Pixar Planeta es una referencia a las películas de Alien. Número 4. Alfombras iguales. La alfombra de la casa de Sid en la primera película es igual a la alfombra del hotel de la película El Resplandor. Número 5. Compañía de explosivos. La compañía de explosivos donde Sid compra su cohete se llama Eagle, águila enferma en español. Número 6. Mejorando la casa. La caja de herramientas bajo la que queda atrapado Woody es marca Binford, una marca de herramientas a la que aparecía en la serie Mejorando la Casa, que era protagonizada por Tim Allen, quien le da voz al personaje de Buzz Lightyear en inglés. Número 7. Bichos. La juguetería de Al de la segunda película vende varios juguetes de la película Bichos, también de Pixar. Número 8. Baterías. Las baterías que usa Buzz Lightyear son la marca Boy and Large, la misma que fabricó a Wally. Número 9. Mi vecino Totoro. Uno de los personajes de la casa de Bonnie es Totoro, de la película de Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro. Número 10. Protectores. En la guardería de la tercera película, los enchufes tienen protectores, ya sabes, porque son más seguros para los niños. Número 11. El Rayo McQueen. En la guardería de Toy Story 3, hay un niño con una camiseta que hace alusión al Rayo McQueen de Cartes. Número 12. Yoga. La mamá de Andy tiene una calcomanía en su auto del estacionamiento del lugar donde practica yoga. Número 13. Pizza Planeta. La camioneta donde Bebo, Lozo y Sonrisas viajan en la tercera película, es una camioneta de Pizza Planeta. Número 14. Andy tenía un par de boletos para un concierto de Humble Beginnings del 2009 en el cocho de su habitación. Número 15. La dirección correcta. La dirección de esta carta que aparece en la tercera película de la Universidad de Andy, es la misma que las oficinas de los estudios Pixar. Esperamos que te haya gustado el video, si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.